Además de los ensayos clínicos de las vacunas CanSino y Janssen, el Gobierno del Estado y el Instituto de Investigación Cooler & Milstein Research desarrollan otros dos ensayos clínicos para el tratamiento y control de la pandemia. El secretario de Salud del Estado, Mauricio Saurivivas, y el director de investigación, Jesús Abraham Simón, señalaron que como resultado de la alianza estratégica se realizan dos estudios médicos para la atención de pacientes positivos de coronavirus que están ingresados en el Hospital General Dr. Agustín Oram. Uno de los ensayos clínicos consiste en la administración de forma intravenosa de una molécula de anticuerpos monoclonales neutralizantes en pacientes con el virus y fueron hospitalizados en la clínica pública para bloquear el virus para que no produzca más daño a la persona. El producto es seguro y no pone en riesgo al paciente. Además, demostró ser altamente eficaz y fue aprobado por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. La aplicación de los anticuerpos monoclonantes es parte de uno de los estudios multinacionales donde el Hospital Oram, junto con el Centro de Investigación, son los primeros fuera de Estados Unidos en trabajar, además de que son los únicos en el país. El segundo estudio que desarrollará el Gobierno del Estado y el Instituto de Investigación es la administración vía intravenosa de un inmunorregulador a pacientes con coronavirus ingresados en el Hospital Oram, cuyo objetivo es controlar la inflamación que ocasiona el virus que produce afectaciones a diversos órganos del cuerpo. La molécula también fue aprobada por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Ambas acciones están en la fase final de investigación y participan voluntarios a quienes se les explica el procedimiento y se pide su consentimiento y reciben seguimiento de 30 a 90 días para ver su evolución. El Hospital General Dr. Agustín Oram fue reconocido por la Secretaría de Salud Federal como uno de los que mejor desempeño tiene en la atención de pacientes con coronavirus, luego de ser uno de los registros de bajo número de defunciones en el país. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.